¡Suscríbete al canal! Os recuerdo por cierto el sorteo, ¿vale? Hasta el próximo martes 19 de octubre, ¿vale? Sorteo exclusivo, he dicho, súper raro, solo en uno como a pocos lo tienen porque es el libro de cocina de Destiny, si os queréis participar, link abajo en la descripción. Dicho eso, ahora sí, ¡vamos allá! Comenzando con algo un poco random, ¿vale? Es una referencia a Destiny en el juego Terraria. Quizás algunos lo conocéis, otros no, pero allá va la referencia. Con una de las últimas actualizaciones, como veis, ha aparecido Playbringer School, que es parecida a Hamkara. De hecho, aquí nos dice, Y por cierto, es en plan como que es 100% a Hamkara genuino, ¿vale? Y confía. Esto de confía es típico del nómada, así que también sería una referencia al nómada. Y a los dragones a Hamkara de Destiny. Hey, pequeña referencia, ¿vale? Pequeña noticia random, ¿qué te parece? Ahora, un post en Reddit creado por Mia, dice que tiene una nueva teoría sobre el mapa de Europa de Beyond Light. Y está algo interesante, no sé qué opinaréis, ¿vale? Pero me ha parecido interesante, así que os la voy a mencionar rápidamente. Aquí tenemos el mapa normal que nos presenta Bungie en su página web del mapa de Europa. Y dice que hay tres imágenes, PNG, ¿cómo se dice en español? Bueno, juntas en la misma imagen del mapa de Europa que nos muestra Bungie, ¿vale? Y en una de ellas se ve lo siguiente. Entonces, una de esas imágenes es esta capa, es decir, son como tres capas en la misma imagen. Y es esta de aquí que muestra esa especie de ficto rojo en el hielo de Europa. Y al margen de eso también, este par de grandes círculos que no vemos en el mapa de verdad. No sabemos si esto representará el lugar de alguna actividad en adelante, por lo que he visto en los comentarios, pues son muy grandes para ser los típicos iconos de actividades, sobre todo con lo grande que es Europa, ¿vale? Es raro que aparezca así el mapa, pero bueno, algunas teorías son que quizás podrían ser los iconos de la raid cuando sea lanzada y también del evento de temporada cuando comienza la temporada 12, el evento de la temporada, así que pequeñas teorías, pequeña noticia que quería compartir con vosotros, decidme qué pensáis. Otra pequeña y interesante noticia de Gaelic Gallouglas, tendréis links a todo abajo en la descripción como siempre, pues nos ha mostrado esto y es que se ha encontrado un orbe en la misión Interferencia. Y por lo que muchos creen, ¿podría ser Toland? Yo no me fijé en esto y no sé si a vosotros os ha ocurrido, igual ocurre cada X, lo que sea. El caso es que sí, es un orbe que sea uno Toland no lo hemos visto en otra parte que yo sepa en este mismo escenario, así que sí que es particularmente interesante ver este orbe. Y si fuese Toland, cosa que creo que no se puede interactuar con él, es decir, si no lo supo que alguien lo habría descubierto, pues supongo que significa que nos está espiando de algún modo. No lo sé, la verdad que podemos intuir de esto, pero creo que es un dato interesante que compartir con aquellos que investigáis estas cosas y para cuando hagamos la próxima misión, ¿sabes? Para checarlo, a ver. Ahora Andy nos comparte posibles descubrimientos sobre el Bosque Encantado y vamos a pasar súper rápido por ellos porque por lo que tengo entendido ya están en el juego, es decir, en el Bosque Encantado, desde el año pasado. Como os digo, tendréis links abajo en la descripción, ¿vale? Está en su Reddit. Y lo que nos comenta son las bolas estas que aparecen y caen, así a lo aleatorio, en plan ¿por qué? Vale, esto como os digo, en principio ya está desde el año pasado, lo de las bolas y no se ha hecho nada con ellas, pero con el reciente descubrimiento del área secreta que os comenté ayer o antes de ayer, pues es más interesante saber este tipo de cosillas. Así que vamos a pasar rápido por ellas. Como veis, ahora está en una especie de plataforma, es decir, no sabemos dónde está exactamente, ahí está la bola, ¿vale? Y es como que... ahí está. Y ahí de hecho puedes ver cómo se le cae la bola encima y de hecho lo mata, es decir, que tiene ese otro tipo de físicas. Es importante notar qué tipos de físicas tienen los objetos estos raros, porque nos dan algo más de información sobre si puede llegar a ser algo. Continuamos con los temas interesantes y misteriosos. Tenemos que ha encontrado un extraño sonido durante la pelea contra el jefe del asalto del piramidion. Y es la verdad interesante, o sea, pensé, ¿será algo? No sé, no creo que tenga mucha importancia, pero lo escuché y atentos. Es justo después de matar el siguiente goblin, así que presta atención. Es el asalto piramidion, ¿vale? O sea, lleva ahí desde hace la vida, pero es en plan... Me pareció interesante este sonido, no sé qué pensaréis. Tampoco creo que signifique nada, pero, hey, está interesante. Y aquí un pequeño dato interesante. El apartado de Ada 1 se actualiza cada vez que obtienes una de las entradas de su diario, ¿vale? Y de hecho, uno de los comentarios aquí está, ha hecho una versión GIF, ¿vale? En la que tras cada uno de estos, cada una de esas entradas, se va actualizando añadiendo páginas e información en su mesa. O sea, es un pequeño dato que creo que es interesante. Seguramente muchos no os habéis fijado. Yo recuerdo fijarme en que de tanto en tanto se actualizaba, pero no estaba seguro de que tuviese que ver con estas páginas. Pues ahora queda confirmada más, está interesante ver este tipo de detalles. Pero eso no es lo único interesante de Ada 1. Y no sé por qué estoy con Ada 1, me he encontrado un par de posts sobre ella, ¿vale? En este nos muestra cómo se escucha su canción, ¿vale? En uno de los comentarios nos pone cómo se escucha su canción en francés. O sea, no es nada nuevo, pero es interesante, ¿no? No canta mal para ser una EXO. Y ahora, a los leaks. Tenemos a Wishalock, quien filtró montones de cosas que terminaron siendo verdad recientemente, ¿vale? Y tampoco es que me fíde el todo de todos sus leaks, pero la verdad es que ha filtrado muchas cosas que han terminado siendo verdad. Es decir, incluso el número de exóticos que iban a aparecer tanto de armadura como de armas. Así que sí, es bastante a tomar en cuenta lo que nos comentan. Aquí nos comentan varias de las cosas que también fueron reveladas. Aunque de hecho, la escopeta exótica de temporada, llamada Dualidad, que nos comentó, aún no la hemos visto. Sería algo que queda esperar todavía. También nos comentó que el efecto de precisión del sniper exótico crea un efecto como de rayo, ¿vale? Como de trueno. Y también nos comentan que la cámara de cristal probablemente aparezca en la temporada 13 o 14. Cosa que en verdad predecimos, ¿vale? La verdad es que no nos sorprende mucho, pero bueno, es interesante, ¿no? Y luego esto ya nos lo había comentado, que de nuevo se hizo verdad, ¿sabes? Entonces, además de esto, recientemente también nos mostró esta imagen, que la verdad, personalmente creo que es fake, ¿vale? O sea, creo que sus leaks son a tener en cuenta, por lo que os he dicho, muchos se han vuelto realidad. Pero esta imagen en particular, no, no me fío, no lo sé. O sea, hey, podría ser, ¿vale? En principio la gente está dudando bastante por el perk que aparece, ¿vale? Que no debería ser este. Y sí, no sé, yo creo que es fake lo que viene a ser la imagen. Aunque, hey, molaría también que cambiasen los fondos, en plan, pensándolo un poco. Los fondos de las armas, que siempre son grises, aburridos, no lo sé. Pequeño dato, ¿vale? Pero sí, aquí nos, por cierto, nos comentó también que regresará con X ventaja, ¿vale? La que nos explicó hace un tiempo, no sé qué. Y, bueno, básicamente nos mostró esto. Así que, hey, esos son los más recientes leaks. Decime qué pensáis abajo en los comentarios. Ah, y bueno, sí, aquí también hablo de Aztecross, que dijo que era fake. Y bueno, básicamente explica. Aquí nos dice, este fake, es decir, este falso, está muy cerca de ser idéntico si es que no es en real. Dice, échale un vistazo, no he fallado con ningún leak hasta ahora. Y como os digo, la verdad que la imagen personalmente creo que podría ser fake. Aunque, hey, quizás es real y este es el nuevo fondo que tendrán las armas o el equipamiento al inspeccionarlo. Y todo eso, ¿vale? O sea, quién sabe, ¿vale? Pero, hey, ahí está eso. Eso eran filtraciones, así que tampoco le daría muchas vueltas. Pero es importante estar informado de esas cosillas. Luego, por otra parte, muchas teorías sobre el ente ascendente. Pero voy a reunir lo que creo que es más importante tener en cuenta. Para empezar, destaca que el Festival de las Almas Perdidas tenía que tomar lugar cuando ya iba a ser lanzado Beyond Light antes de que fuese retrasado. Vale, lo que explicaría que este ítem quizás no se puede usar hasta que sea lanzado Beyond Light. Cosa que creo que todos ya habíamos pensado antes, ya lo comenté en el canal. Y creo que sí, también tendría sentido, ¿no? Eso, que no se pueda usar hasta Beyond Light. Luego, nos volvió a destacar los aspectos y fragmentos que nos revelaron con el artículo sobre el hechicero Domina Sombras. Vale, y a todo esto, pues se supone que este ítem, lente ascendente, podría ser uno de los aspectos o fragmentos que apliquemos a la subclass. Y podría ser. Así que esa es la idea. Además, describen los aspectos y fragmentos como ítems que puedes encontrar en el mundo, pero quiero decir... O sea, primero los describieron como, por ejemplo, brazos vex o partes de enemigos, básicamente, nos comentaron. Y luego también nos dijeron que podían ser ítems que encontrásemos en el mundo. Lo que se adheriría más a la descripción de la lente ascendente. Así que, esa es una idea. Ahora, esta otra teoría es interesante. Es que ha habido un montón. O sea, todos vais al foro de Reddit y Destiny está lleno de teorías. Pero esta es muy interesante. Bueno, primero lo que hace es apartar las teorías que tienen que ver con el deseo número 15 o con los aspectos fragmentos. Dice que esas serían más probables, pero que la suya. Sin embargo, se trata sobre la historia de la lente ascendente. Y es que durante las patrullas de Ciudad Onérica, durante los... No sé si patrullas o escaneables en particular, te explican que las lentes ascendentes se utilizan para enviar mensajes a través del tiempo. Entonces, hay por cierto, también se supone que solo la reina puede usarlos para ese propósito. Entonces, su teoría es que tendríamos que llevarle esa lente ascendencia a Mara para que pueda utilizarla. Y, bueno, la verdad que a partir de ahí tampoco sabemos qué hará exactamente con ello. Pero tiene sentido que ella sea quien la use, teniendo en cuenta que solo ella puede usarla. Luego, interesante, Alpon97 en el mismo post nos comentó esto. Y es que en el último... Esta semana en Bungie, en español no lo explican así porque lo traducen, ¿vale? Directamente, es decir, como con otro concepto, ¿vale? Pero en la versión inglesa nos dice que están añadiendo una magnifying glass, vendría a ser como lupa, ¿vale? Un vidrio que amplía, que aumenta, ¿vale? Así que una lupa al contenido, ¿vale? Es decir, esto es lo que creemos que puede estar relacionado a la lente ascendente y ser una especie de guiño. Interesante, sin embargo, no es todo. Vale, y esta teoría se aleja de lo que hemos estado hablando ahora y nos habla sobre el desafío ascendente, el área del desafío ascendente que no habíamos visto hasta ahora en el juego, ¿vale? De hecho, hablamos de este área hace la vida, ¿vale? La vais a ver ahora de fondo en pantalla y seguramente si habéis visto mis vídeos hace años, ¡oh! Recordaréis este área de aquí, que os mostré que aún no había sido accedida. Que de hecho puedes montar en Sparrow, ¿vale? Y creemos que quizás tenga algo que ver con lente ascendente. De nuevo, ¿vale? En aquel entonces creíamos que también tenía que ver con el deseo número 15, quizás todo está relacionado, quizás no, pero es otra teoría. Decidme cuál es la que más os interesa a vosotros, cuál es la que creéis que se acerca más a la verdad. En mi opinión, creo que sería la de Marasov, ¿vale? Por los datos del lore, ¿vale? Si la lente ascendente es exactamente lo que nos, bueno, lo que os he explicado ahora, ¿vale? Que sirve para enviar mensajes a través del tiempo y solo ella puede utilizarlos, pues en mi opinión es lo que tendremos que hacer, dársela a Marasov eventualmente. Uno de los comentarios citaba esta parte del lore que he tenido que buscar ahí en el arma, ¿vale? Esta nos dice, y voy a citar la parte más importante, pero como veis es súper larga esta carta del lore en particular de el fusil Falsas Promesas que viene con esta temporada en particular. Y en este último apartado nos dice El nómada, saca de la mochila una cajita decorada de diseño insomne. Y, ¿se puede saber a quién buscas con esto? Es decir, artefacto insomne con el que está buscando a alguien la araña. Para que entremos en lo que estamos hablando. La araña se acerca al nómada e invade su espacio personal y dice Opciones, mi querido granuja, atrapadas en la red. Coge la caja con los brazos dominantes y deja caer dos sacos llenos de carcasas de espectro sobre las manos del nómada con los otros. He pasado un infierno para conseguir esa cajucha. Ni se te ocurra volver sin el trono. Dice el nómada con voz firme. Tensando la mandíbula para controlar el temblor. Ni se te ocurra volver sin el trono. Esto es lo que quiero destacar de esta frase. Vale, tenemos... Bueno, sabemos que tiene que ver con planos ascendentes y quizás el trono tenga algo que ver con todo esto. ¿Vale? Quería destacarlo. Luego, la araña canturrea cuando un escalofrío lo atraviesa. No. Solo una ventana por la que mirar. Es un placer hacer negocios contigo. El descomunal Don Caído da media vuelta para marcharse. Y recuerda, hay que ser útil. Cuando des con ellos, ¿seguro que el pasado no llamará a la puerta? Nadie piensa en la araña. ¡Qué suerte! ¿Con quién está tratando comunicarse la araña a través de este artefacto que queremos? Que es lente ascendente. Y de no serlo, de todos modos, sigue siendo misterioso. Pero aquí estamos hablando sobre la teoría de que podría ser lente ascendente. ¿Qué os parece a vosotros? Es que todos son interesantes, ¿o no? En mi opinión, como sigo manteniéndome en la de Marasov, ¿vale? Sigo pensando que eventualmente se lo tendremos que llevar a Marasov. Pero aún así me parece muy interesante todo lo que está ocurriendo con la araña de esta temporada. Ya os hice un vídeo al completo el otro día explicando todos los trapos sucios y todo lo que ha estado haciendo la araña. Readquiriendo lo que perdió que buscaba en el acorazado. La magia de la colmena que había adquirido en la casa de los reyes. Los vex también estaban. Mucha locura, checadlo. Ahora, Exploding Hippo reunió varias imágenes de una sala de Ciudad Onírica en la que encontramos un ítem igual a lente ascendente. Pero dentro del juego. Y de hecho también se encuentran otras partes de Ciudad Onírica. Pero voy a enseñaros las imágenes que nos compartió Exploding primero. Este es el lente ascendente dentro del juego. Como veis se encuentra en esta sala del oráculo. Creo que era, si no recuerdo mal. Bueno, esta es una de las salas finales de las misiones que se repetían en Ciudad Onírica. Y aquí la tenemos, la lente ascendente. Luego, su teoría se va mucho más allá con el resto de platos que hay en esa sala. Y las armas de último deseo que parecen encajar con, depende de qué patrones, ¿vale? De líneas y demás. Entonces ahí empieza a teorizar cosas que la verdad no quiero, en las que no quiero profundizar ahora mismo, ¿vale? Si llegan a descubrir algo relacionado con este tipo de cosas, os lo actualizaré. Vale, pero por ahora no han descubierto nada realmente, que haya cambiado nada. Ahora, Agoniste comenzaba con su teoría. Hablando sobre que esto, bueno, sobre qué podría hacer esto. Resumiendo, ¿vale? Y lo más interesante de esto es, de hecho, un comentario de Anordinarious Quirrell, que descubrió que estas lentes están añadidas, es decir, están en algún tipo de sistema de raíles. Aquí podéis ver la sala de la que estábamos hablando antes y luego la lente ascendente. Que veréis que todas están sobre algún tipo de raíles. Es decir, que creemos que se pueden llegar a empujar. Bueno, en estas otras imágenes queda mucho más claro. Y como veis, aquí está la lente, ¿vale? Se puede ver a través de ella. Aquí están los raíles de los que os estoy hablando. ¿Vale? Y casi parece que sí, que se puede llegar a mover. Es decir, parece que está preparado para ello. Incluso hay ese tipo de flechas. Así que, quién sabe, lograremos descubrir algo con esto por fin. Y si es así, quizás tendría sentido que sea parte del deseo número 15. Es decir, no parece algo tan random que haya aparecido este ítem ahora y que esto también parezca... Bueno, no quiero teorizar más, ¿vale? Sigo apoyándome en lo de Mara, si me preguntáis. Para ahorraros a hacerlo por vosotros mismos, aquí podéis ver una buena comparación sobre el ítem en cuestión y el ítem del que estamos hablando dentro del juego, ¿vale? Es exactamente igual, es el del que estamos hablando. Todas estas vainas tienen sentido. Quizás todas llegan a estar riegadas de algún modo y todas tienen sentido, pero mi opinión la que más sentido tiene es la que tiene que ver con la historia, ¿vale? Que nos explica que este objeto es un objeto que solo puede utilizar la reina para enviar mensajes a través del tiempo. También mencionó esa teoría que sepa, la reina no tiene uno de estos y, claro, tendría sentido que nosotros le llevamos esta lente ascendente para hacer algo con ella. ¿Vale? Así que, hey, ojalá veamos pronto a la reina. Quiero decir, ya es hora, ¿no? De que dé la cara un poco, ¿sabes? Porque probablemente ya sabía todo lo que iba a pasar y está en plan, sí, 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 bueno, ahora salgo yo y los salvo todos. Da igual. Vale, decidme qué opináis sobre todas estas teorías, creo que estaban muy interesantes también sobre el resto de noticias y bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis, checaos en otros vídeos, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.